Bueno, estamos acá y vamos de arte. ¿Viste cuando decís hoy estamos de arte? Bueno, pero hoy de verdad estamos de arte. Bueno, yo me voy a poner acá para que puedan ver. Están mis compañeras porque van a pintar. ¡Qué hermoso! Miren qué hermoso toda esta porcelana, todo de porcelana. Vamos a dar la bienvenida a ella, esta emprendedora. Ana Sánchez Goya, bienvenida. Muy buenos días. Bueno, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. La verdad, un poco nerviosa. No, tranquila. Acá tranquila. Me encantan estas cosas, por favor. ¡Qué hermosos los detalles! Realmente maravilloso. Ya estuvimos chusmeando todo fuera del aire. Y bueno, contanos Ana, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo trabajás? Mira, yo pinto sobre porcelana, sobre cerámica, pero sobre piezas que ya están terminadas. No es que las hago yo. Ah, bien. Y uso distintos tipos de pigmentos. Yo los pigmentos que les traje hoy son pigmentos al agua. Son para hacer como trabajos acuarelados, se llama. ¡Qué lindo! Son este estilo. Este estilo ya es otra cosa, son otro tipo de pigmentos que necesitan otros vehículos, como ser el vehículo, hay un vehículo que se llama el vehículo 220, que son ya, tienen más elaboración en la preparación del pigmento. En cambio esto, para empezar, están buenísimos, porque usamos como vehículo el agua, después llevamos a horno, horneamos a 780 grados, no pasa nada, no pasa nada. Tiraba todo el pantalón. Se manchaba todo el pantalón. Y Ana, ¿y hace cuánto que haces? Hace ya unos ocho años. ¿Hace mucho? Una amiga me empezó a mostrar las técnicas y me entusiasmé, compré el horno y empezamos a probar, sí, empezamos a probar y de a poco fuimos descubriendo cosas. ¿Y acá qué tenemos? Y este es un trabajo hecho en porcelana fría, que es generalmente, como tengo sobrinos, esto es para el pan dulce, para ponerlo acá, suele hacer seminario en determinadas fechas para los chicos. Ay, mirá, qué bueno. Qué hermoso, qué lindo. Debe quedar ahí encima con el Papá Noel. Y son cosas sencillas que los chicos pueden hacer. Y después lo pintan. Ellos hacen todo. Lo podemos ubicar así para que mire, ahí el cámara lo muestra, allá. Ahí está, ¿ves? Hace el Papá Noel, después lo pintan arriba, como ellos quieran. Qué bueno que está. Ahí va el pan dulce. Aparte los chicos nos sorprenden, porque siempre todos los Papá Noel son distintos. Exacto. Ay, qué lindo. Cada uno tiene hasta su color, que eso es lo bueno cuando trabajas con chicos. Que no tienen miedo. Exacto. Tienen la creatividad pura. Sí, exactamente. O tiene algo así, no tiene así como que se prohíben, digamos. No, ellos se animan a poner otro color que no sea el tradicional. Se animan a experimentar. Y esos platos, ¿quién los haces o los compraste así con esa forma? Estos platitos de té. Tienen platos, tengo proveedores que son fábricas, yo busco mucho las fábricas chicas, chiquitas, que son microemprendimientos. Qué bueno eso. Porque me parece que es algo que vos puedes ayudar también. Claro, una cadena. Una cadena para fomentar. Y se las compro ya hechas. Ellos me mandan con la base que yo les pida, si les pido de color, que realmente yo compro la cerámica blanca. Y después la pinto, le hago el detalle que yo quiero arriba y lo vuelvo a hornear. ¿De dónde son los proveedores? En este momento son de Buenos Aires. Ah, mira, qué bueno. Son de Buenos Aires, pero son fábricas muy chiquititas. No hay la fábrica grande que uno. Y hay una fábrica que es de Tandil, que es un grupo de gente, es una ONG, que hace todo este tipo de cosas también. Y está bueno porque al ser una fábrica pequeña, el contacto es más cercano, ¿no? Tener la posibilidad de decirle, mira, me gusta esto, me gustaría cambiar aquello. Siempre me atienden los dueños. Siempre he atendido por sus dueños. Sí, exactamente. Ese es el beneficio, ¿no? Vos siempre ves a la persona que la está remando, por decirlo de alguna forma. Qué bueno, me encanta. Mira, ¿y acá qué vas a pintar vos, Lili? Sí, me animo. Yo también. A ver, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a comprar las tres. Yo traje estas bandejas, las hacemos, en realidad las hace mi empleado, mi marido. Qué hermoso. Que labúe. Emilio. Así debe ser. Muy bien, así debe ser. Con látigo le va a dar. Me va a denunciar. Él hace las bandejas y yo le hago la cerámica para pegarlas ahí según el motivo, porque yo me dedico mucho a hacer cosas muy personalizadas. Sí. O sea, no se repiten los modelos. Pueden ser parecidos, pero no se repiten. Qué bueno. No son exactamente iguales. Me encanta. Te voy mostrando. Sí, sí, sí. No sé. Mirá, este es un gris. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer cualquier dibujito? Yo no voy a hacer una flor. Ay, si vos hacernos el dibujito, nosotros pintamos. Y por la ramita. O que digas federalísima. Sí. Ay, sí. ¿Cómo? Puede ser que digas federalísima. Bueno. Ay, mirá, mirá. Mirá qué belleza esto. Ay, eso es una hermosura. Ahora vamos a hacer una ensaladita de fruto, un yogurcito con fruto, un tecito. Ay, con granola. Sí. Qué hambre, chicos. Deje hablar porque... Esto me encanta demasiado. Me encanta. Bueno, esas son las tacitas con cada una. Mirá qué dulcita. Y acá con el pan dulce al lado. Ya estamos. Qué hermoso. Realmente muy fino, muy lindo. Me encanta esto. Mirá, esto vamos con agua. Sí. Y mirá, empezás así a hacerle que se vaya diluyendo. Diluyendo, acá descargás el pincel, ¿sabes? Y vas escribiendo. Ah. Ah, mirá. Bueno, acá está creyendo federalísima, ¿eh? Sí. Ay, am... Dale, me equivoqué. ¿Quedes ya la una eres? Sí. Ah, tengo, voy, voy... Ahí mientras ella pinta, yo voy a traer el papelito para... Dale. ...le pincel. Fidel, fidel. Fidel. Fidelísimas. Más largo lo podía ser. Sí, me equivoqué. Sí, me equivoqué. Con seno. Federalísimas con eso. Federalísimas. Ahí está. Dale que llegamos, dijo. Ahí está. Pero mirá. Con ese. Qué posa de letra que eso. Ahí está. Ay, me encantó. Lo que tiene esto, que si a mí no me gusta algo, yo agarro así un poquito de agua. A ver. A ver. Y lo borra. Y lo borra. Se borra rápido. Es, no uso otro diluyente que pueda hacer más, que tenga olores. Sí, sí, sí. Hay otros vehículos que tienen mucho olor para otros pigmentos. Claro, hay gente que es alérgica. Exacto. Y con el agüita ya está. ¿Cómo se abre esto? Mirá. Y los colores nuestros son verde, verde, celeste, y naranja es el color del canal. Sí, como un amarillito. Tiene como un amarillo. Verde me gusta. Bueno, el naranja, hay colores que no los puedo mezclar. Bien. En su preparación tienen plomo. Como el naranja con el rojo no lo puedo mezclar. Ajá. O con el amarillo no lo puedo mezclar. Bueno. Lo tengo que estar separado. Hacés, mirá, la misma técnica. Descargás. Y después, mirá, es apoyo y largo. Ah, mirá. Apoyo y largo. Una florcita está haciendo. No, no. Ay, qué lindo. No, 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 no. Yo sé que te va a salir. Y después con otra la hacemos. Lanteamos bien el pincel. Con esto nomás así como está. Sí. Ay, Dios mío. Acordate, no sé ni dónde hacer. En dónde sea. ¿Dónde busquen, mami? A ver, acá. Ahí. Acá era. A ver. Levanta. Ahí está. ¡Ay, ve bien! ¡No! Son distintas técnicas. ¡Mire! ¡No! ¡Re bien! Nada que ver, nada que ver. ¡Mire lo que es eso! ¡No! Sí, está hermosa. Hacé otro. Hacé todo. Vas haciendo así, para un lado o para el otro. Andás formando tu flor. Imagínate si es un círculo. Hacé tu flor, mami. Hacé tu flor. A ver. Es una pencillada contigua. No. No. Es la maestra jadinera. Escuchame la maestra jadinera, mamita. Qué malos que son. Me imagino haciendo la carpeta de los chicos, la maestra. Es que vos haces estas cosas así, obvio. Es como raro. Una casita. Me muero. ¿Sabés qué parece el gorro del rey Momo? Ahí está el gorro del rey Momo. Qué malos son. Lo bueno es que... Te cuento que no le hice nada de caso a lo que ella fue diciendo la técnica. Hice nada. Ella pinta todo. No importa. Eso parece tipo la estrella del mar. Porque primero hay que probar. Hay que jugar para una tomada... No, ella le pinta todo. Me muero. Es una alga. Es una estrella del mar. Una alga. Una alga. Miren. Ah, qué linda. Me gustó. Me gustó como lobo. Qué hermoso. Qué hermosura. Está muy linda. Una alga del mar. Mirá, y que agarrás un verde, por ejemplo. Que sabe, sabe. Míjate esa. Es divino. No, no. Es lo que hizo. Toc, toc, toc. Ay, no hizo darle con el pintando. No, no, no. Y ve la zona. Con el verde. Me gusta igual. Quedó linda. No, quedó bien. Mirá. Ahí está. Ah, mirá cómo te mejoró. Te mejoró en dos ojos. Ay, qué hermoso. Viste, todo tiene solución. Ay, mirá qué lindo. Y lo lindo es cuando lo horneas y porque hay otra magia que le hace el horno. ¿Ah, sí? Sí. Toma otro brillo. Hay veces que los colores nos cambian. Ah, te cambia el color también. Hay veces que sí. Hay veces que es un desgraciado el horno y nos cambia el tono. ¿Y cuánto tiempo va al horno? Al horno va levantando temperatura de muy poquito y en cuatro horas levanta los 780. Y después tenés que esperar que se enfríe. No lo podemos abrir de golpe porque lo que provocamos es que la pieza se quiebre por el cambio de temperatura. ¿Cómo se pone el horno? ¿Se pone algo? No, es un horno especial. Únicamente apoyo las piezas que no se toquen. Sí. ¿Fuera de la casa está el hornito? Sí, mi horno sí está en el taller. Por ahí sentís como un olor medio raro, pero es del horno como si fuera un olor a comida cuando estamos cocinando. Pero no es nada tóxico, no es nada. Es un horno específico para esto, que levanta hasta esa temperatura. Espectáculo. Y después de eso, ¿cómo lo desarmás? ¿Cómo lo desarmás? Como por ejemplo, voy a linear, lo ponés en el horno, después lo sacás, la te la se enfríe y después lo dejás ahí nomás. Eso y la pieza ya está lista. ¿Usted quiere desmoldar? Ya la... No, no, no está en el desmolde. O sea, vale adicional, porque como es una base para una bandeja, lo coloco en la bandeja, listo. Usted quiere desmoldar. Sí, yo ya quiero hacer una combinita. Hasta que es un picochuelo la al cuadra. Claro, este por ejemplo, yo lo podría llevar al horno de vuelta. Ay, esperen que se mea. A ver... A este ya tiene una horneada esta pieza. Sí, sí. Yo podría llevarlo al horno de vuelta, porque acá en una de esas, no, me gustaría que tenga una florcita más. Entonces, le voy haciendo otros detallecitos y ahí ya iría el otro nuevamente al horno. ¡Ay, qué lindo que queda ese naranja ahí! ¿Lo querés lo haga yo? Esto yo así ya tendría que llevarlo al horno. Y si yo quiero, fíjense que estoy todo con agua. Quiero darle acá, darle como otras, como hacer como dibujitos. Lo que hago es humedecer el pincel limpio y voy retirando producto. ¿Como sombra? Claro, voy retirando producto o quiero corregir algo. Ah, mirá. O sea, voy retirando el producto. Mirá. Mirá, ¿cómo se formó lo que hizo Lili? Mirá lo que es, cómo fue transformándose, ¿no? ¡Ay, qué hermoso! Parece como que se abrió la flor. ¿Cómo evolucionó mi estrella? Se transformó en una flor. Vamos a ver la cámara, pero realmente es impresionante. Mirá la flor, cómo quedó. Mirá lo que quedó esto. ¡Qué hermoso! Una cosa divina quedó. ¿Por qué tengo torcido ahí? ¡Mirá lo que quedó! ¡Qué maravilla, por favor! ¡Qué hermoso! Ana, ¿tenés unas redes sociales? Sí, es Ana Sánchez Goya. Yo soy muy yo. ¡Muy yo! ¡Muy yo! ¡Muy yo! ¡Muy yo, mi amor! Está bien. Hay que hacer yo yo, muy bien. ¡Qué bueno! Ahí podemos ver todos los materiales. ¡Qué lindo! Todo. Todas las cosas que vamos haciendo y vamos creando. Y los seminarios. Y los seminarios también. ¿Tenés un seminario ahora pronto? Ahora pronto, la otra semana para los niños. ¡Ay, maná el chico! ¡Es mi caballo de batalla, los niños! ¿Y cuándo es? ¿Dónde? ¿A qué hora? Es al Juan B. Justo 1536. Va a ir un horario hasta ahora de 14 a 17 y 30. Es con merienda. ¡Ah, qué bien! Porque con los niños no podemos estar mucho tiempo en una sola cosa. Y cada chico se va a llevar su trabajo terminado, que es la idea. ¡Qué bueno! Así que mamá, papá, tío, abuela que estuvo escuchando, lleven a los chicos para que se distraigan, para que hagan arte y para que disfruten de este momento, sobre todo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, la verdad. Me encantó. Me sacaron los nervios. Díjese, díjese. Por favor. Porque este programa... ...